¡Gracias! 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 Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar Ahí, ahí, así, aquí la vamos a montar Yo soy énfasis DJ Yugel produciendo Reggaetor latino y más el álbum Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás Dile a ella que me lo ponga pa' atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de mi amante navega aquí la del monte del monte será se le oyen la pose con el pavo real calandra que vas volando recorriendo todo el espacio con tu pico recogiendo rocío nacarado aquí la del monte del monte será se le oyen la pose con el pavo real 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 y 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 del monte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.